Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Vielo Xindro de la pareja de Nan y Mag, así que diciendo esto comenzamos con el video. Los tres tomaron el ascensor y fueron al estacionamiento. Nan vino por ti, le preguntó su padre a su hijo. Dijo que me esperará en el estacionamiento, respondió Mag. ¿Mag no volverá contigo con Kichá? Preguntó Ewa sorprendido. Bueno, tengo que volver con un amigo, respondió Mag, dejando a Ewa un poco confundido, pero no preguntó. El padre de Mag se despidió y caminó hacia su auto. En cuanto a Mag, caminó hacia el elevador, porque solo vino a acompañar a su padre. ¿A dónde vas? Preguntó Mag, mientras Ewa lo seguía. hasta el ascensor. Bueno, bajaré y enviaré a Mag al frente del hotel. Luego regresaré, respondió Ewa con una sonrisa. Mag inmediatamente agitó su mano. Está bien, Pee, puedo ir solo. Esto es una pérdida de tiempo, dijo Mag apresuradamente. Mag se sintió un poco incómodo, pero no dijo nada porque pensaba que Ewa era considerado con los clientes. Los dos tomaron el ascensor. Pasado mañana volaré a Francia y me quedaré unas dos semanas. Mag quiere algo, te lo compro, dijo Ewa cortésmente. Mejor no, respondió Mag, mientras pensaba por qué Ewa quiere complacerlo. No te avergüences, ¿cómo puedo decirlo? Me gusta Mag, dijo Ewa. Y Mag frunció el ceño. ¿Te gusto? Preguntó Mag. No me malinterpretes, me gusta Mag como un hermano pequeño. Cuando te conocí, sentí cariño. Pero si te incomodo, Mag puede decírmelo. Dijo Ewa en un tono serio, haciendo que Mag se sintiera gusto. Gracias, respondió Mag con una sonrisa, porque no estaba incómodo, solo un poco sorprendido. Entonces, ¿qué quieres? Te lo compro, preguntó Ewa. Mag negó con la cabeza, aunque deseaba muchas cosas, pero no se atrevió a pedírselo a alguien que acababa de conocer. Digamos que lo compro para mí, de acuerdo, dijo Ewa con una sonrisa. Mag sonrió. Entonces, ¿puedo tener tu número? Cuando vuelva, te llamo, dijo Ewa. Entonces, Mag dijo su número para que lo contactara. ¿Dónde está el amigo de Mag? Ewa preguntó, mientras caminaban frente al hotel, que tiene un estacionamiento al otro lado. Probablemente está en el estacionamiento. ¿Puedes dejarme aquí? Dijo Mag con cautela. Está bien, iré allí, caminaré contigo como un amigo, dijo Ewa. Mag miró a su alrededor en busca del auto de Nan y vio que estaba de espaldas, fumando junto al auto. Mag suspiró suavemente porque el atuendo que llevaba Nan no iba con este lugar. Una camiseta blanca con cuello redondo, paqueros desgastados hasta la rodilla y sandalias planas. Mag no pudo evitarse preguntar cómo el guardia de seguridad lo dejó entrar a Nan. Lo encontré, dijo Mag y se dio la vuelta. ¿Dónde? Dijo Ewa, virando a su alrededor. Justo cuando Nan se volteó para mirar el sonido de la voz de Mag, Ewa y Nan se miraron con calma. Ambos tenían una expresión de sorpresa en sus rostros. ¿Regresarás? Nan preguntó en voz alta. Mag sonrió con simpatía porque se sentía avergonzado al comparar el atuendo de Nan y Ewa. Eran diferentes como el cielo y el abismo. Ewa lucía un traje de diseñador famoso, zapatos de cuero brillante. Mag caminó lentamente hacia Nan, quien ahora parecía estar enojado por algo. Cuando Mag se acercó, Nan lo agarró del brazo, abrió la puerta y lo empujó a Mag al asiento, sin que Mag se pudiera despedir. Nan cerró la puerta del auto con fuerza y fingió caminar hacia el lado del conductor. La abuela quiere verte, gritó una voz profunda, lo que provocó que Nan se congelara por un momento, antes de sonreír y alejarse. Lo siento, no conozco a tu clan. Fue todo lo que dijo Nan y caminó hacia el coche. Mag quiso bajarse para agradecer a Ewa, pero mirando la expresión de Nan, prefirió perder su etiqueta. Nan encendió el auto y se fueron de inmediato. Con una mirada pensativa, Mag se giró para mirar y vio que Nan estaba apretando los dientes. Ambas manos agarraban el volante con fuerza. Deberías dejarme agradecer y despedirme, dijo Mag con impaciencia. Nan lo miró. ¿Por qué? ¿Vas a morir porque lo dejaste? Nan preguntó con voz severa, como si estuviera expresando su propio estado de ánimo. ¿Conoces los buenos modales? Mag preguntó. Mag no sabía de qué estaban hablando Ewa y Nan, antes de que Nan subiera al auto. No sé nada de etiqueta. Eso es lo que soy. Deberías saberlo, dijo Nan. Dijiste que viniste a comer con tu padre. ¿A dónde fue tu padre? Nan volvió a preguntar. Papá ya se fue a casa, respondió Mag. Entonces, ¿por qué ese tonto estaba contigo? Nan dijo gritando. No puedes decir algo agradable, Mag respondió. Pero se sorprendió de que Nan no le gritaran ni hicieran nada. Solo respiraba pesadamente como una persona muy enojada. Mag no estaba acostumbrado a este tipo de gestos de Nan. Fue incluso más aterrador que cuando Nan le había gritado. El hermano Ewa es la persona con la que vine a comer. Hermano Ewa, es tu pariente. No lo sabía, Nan dijo enfadado. El sonido de los dos discutiendo en voz alta resonó a través del auto. Entonces, ¿por qué estás enojado? ¿Qué hice mal? Mag preguntó con curiosidad. Nan no respondió y condujo directamente a la casa. En el ambiente en el auto, era extrañamente silencioso. Demasiado silencioso. Mag miró el brazo de Nan, que había sido apuñalado levemente. Preguntándose si lo habían lastimado antes. Cuando llegaron, Nan salió del auto, sin decir nada. La puerta del auto se cerró de golpe, haciendo un fuerte eco en todo el área. Los subordinados cercanos miraron estado de shock. Luego Nan entró a la casa. Mag lo siguió, pero no pudo verlo. Sin saber a dónde había ido Nan. Mag trató de ignorarlo y entró al dormitorio. Pero cuando no vio a Nan en la habitación, no pudo evitar preguntarse. ¿A dónde había ido Nan? Oye, un fuerte grito resonó en la casa, lo que hizo que Mag se sobresaltara. Entonces abrió la puerta apresuradamente y corrió a mirar. Y supo que el ruido venía de abajo. Mag también corrió a mirar y encontró a Fron. ¿Qué estás haciendo, Mag? Preguntó Fron bruscamente. No he hecho nada, dijo Mag. Fron frunció el ceño antes de correr al gimnasio con Mag. Con esto terminamos, por favor. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!